Vaya El merecedor de toda onda En el año 2004 Nace en el corazón de Dios Llamar a jóvenes adoradores En espíritu y en verdad A llevar su palabra A través de la música tropical Originarios de guineales Boca Costa Sonolá Y ellos son La unción inconmensurable Estamos hoy aquí en Jesús Para darte honra Los seguidores de Cristo Señor Yo nací para llamarte Dios Yo nací para llamarte Madre Estar a tu lado Señor Desde el vientre he escogido Soy Fui llamado solo para ti Bendito soy si vivo Y en obediencia a ti Hoy Suena Más día a día el pecado viene Me llama Más día a día circunstancias vienen Suena 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 Me llama Día a día el pecado Más yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo De Dios Yo elijo a Cristo Día tras día Ya morí Ya mi vida Ahora vivo La vida de Dios Más yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo De Dios Yo elijo a Cristo Día tras día Ya morí Ya mi vida Ahora vivo La vida de Dios Y con un flor Inconvencible Señor Yo nací para llamarte Dios Yo nací para llamarte Padre Y estar a tu lado Señor Desde el vientre escogido soy Fui llamado solo para ti Bendito soy si vivo Y no vejece a ti oh Dios Más día a día el pecado Viene Me llama Me llama Día a día circunstancias Viene Tú me llamas Día tras día viene tentación Suena 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 Me llama Día a día Del pecado De él Yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo De Dios Yo elijo a Cristo Día tras día Ya morí Ya mi vida Ahora vivo La vida de Dios Yo elijo ser amigo De Dios Yo elijo a Cristo Día tras día Ya morí Ya mi vida Ahora vivo La vida de Dios Ay dame un panto con sabor A los seguidores De Cristo Unición En todo el ciudadano Mi anhelo es estar en tu presencia Todos los días Y disfrutar De tu amor Yo necesito tu amistad Yo necesito que tú seas mi paz También mi amigo Y sobre todo Que tú seas mi Dios Este guineal es boca a costa Llegamos adorando a Jehová Con música tropical Los seguidores Y Eso no es eso Y desde la iglesia Arca de Noé Boca costa Solo la Inconmensurable Y con timura del Espíritu Sal Lo seguido Espérame De una mañana Antes de que salga El sol Antes de que comience el día Quiero darte mi canción Espérame Espérame Cuando la sabes Aún no empieza A cantar Cuando todo es en silencio Cuando todo es en silencio Y yo contigo Quiero amar Espérame Espérame Luz de mi corazón Espérame 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 Tienes Dienes 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 Que el sol Dienes 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 Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Esperando Luz de mi corazón Espérame Mi estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Era mi primera cita Allí estaré Allí estaré La verdadera esencia De la música cristiana Los seguidores de Cristo Con palabras vivas Con palabras vivas Amado mío Espérame Los seguidores Queremos Seguirte a donde tú hay Queremos alejarme de ti Seguidores Seguidores Y con unción Inmensurable Los seguidores De Cristo De Cristo mi amado Y gózate en la presencia de tu Dios Aunque al diablo no le guste Yo voy a seguir Yo voy a seguir a Cristo Aunque todos me desprecien A Él A Él yo voy a servir Porque Cristo me ha ofrecido Una vida más hermosa Si yo sé Que allá En el cielo Riquezas mejores hay Porque Cristo te ha ofrecido Porque Cristo te ha ofrecido Una vida más hermosa Si sabes Que allá En el cielo Riquezas mejores hay Gracias Señor Sabiendo tú lo que sos Nos has guardado de la mano del tentador Y por eso Y por eso Te amo Te amo Oh Jesús Aunque al diablo No le guste Yo voy a seguir A Cristo Aunque tu voz Aunque tu voz Me desprecien A Él yo voy a servir Porque Cristo me ha ofrecido Porque Cristo me ha ofrecido Una vida más hermosa Si yo sé Si yo sé Que allá En el cielo En el cielo En el cielo Una vida más hermosa Una vida más hermosa Una vida más hermosa Si sabes Que allá En el cielo En el cielo En el cielo En el cielo ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? Los seguidores De Cristo Y sumamos a Rojo Música 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 Inconmensurable opción Los seguidores Los seguidores De Cristo Música Música Buscando una señal En medio de la nada Agoté mis recursos Y no funcionó Sin saber qué hacer Sintiendo así Que mi mundo terminó Tanto dolor Tanto dolor Sentía mi alma Sin saber qué hacer Me inundaba el temor Se escuchó la voz Que mi nombre llamaba Pidiéndome la calma Y me dice Y me dice Que todo estará bien Y me infunde al viento Y fe Y aprendí a dormir En la tempestad Tu amor me enseñó A descansar Ay Y me conocí Y me conocí Que no hay nadie Que me pueda brindar Esa paz Que sólo tú me dará La 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 Inconmensurable opción Yo Los editores de Cristo El viento me arrastró Y todo se hirvó Me sentí tan vacío T quite Tan falta de amor Mas escuché una voz Mi nombre llamaba, devolviéndome la cara Y me dice que tú, tú no estarás bien Me enfundé al lleno y fe Y aprendí a dormir en la tempestad Tu amor me enseñó a descansar Y me conté así que no hay nadie más Que me pueda imaginar esa paz Que sólo tú, que sólo tú me das Es un sabor y corazón Y con eso me ame No sé que tú eres de Cristo No sé que tú eres de Cristo Y aprendí a dormir en la tempestad Tu amor me enseñó a descansar Y me convencí que no hay nadie más Que me pueda brindar esa paz Que sólo tú, que sólo tú das Que sólo tú, que sólo tú, que sólo tú Tú estás aquí Y es la unión inconmensurable Los seguidores de Cristo Con sabor cristiano Estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo escuchar todo Yo sé que tú eres de Cristo Y tú estás aquí Y nada pagará Este amor Que siento aquí Aquí Por ti Jesús Por ti Jesús Y con mi boca Yo confieso Vivir Para agradarte Quiero responder A tu amor Que me encendió Que me encendió En tu corazón Qué estarás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Estás aquí Estás aquí Yo escuché la voz de Cristo que me dijo Mi poder y mis ordenanzas son irrevocables Estás aquí Tú estás aquí Yo puedo escuchar todo Y cedo Y tú deseas Y nada pagará Este amor Y siento por ti Por ti A tu amor Que me encendió El corazón Señor Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Te veo en la risa del niño caminando Tú estás aquí Te veo en el anciano caminando Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Te siento en mi vida Cuando estoy en tu presencia Tú estás aquí 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 Señor Tú estás aquí Tú estás aquí En esta roca me esconderé Bajo sus sombras moraré Y cuando venga la tempestad es contra mí En esta roca me esconderé En esta roca yo me esconderé Bajo sus sombras yo moraré Y cuando venga la tempestad es contra mí En esta roca yo me esconderé Inconmensurable sabor Los seguidores de Cristo Desde la poca costa Y sigue el sabor De la música cristiana Música Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Porque el que lucha se sentará Con Dios en paz Por la eternidad Porque el que lucha se sentará Con Dios en paz Por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Me gozo en el evangelio Por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Que es poder Para limpiar Tiene poder Tiene poder Para liberar Por la eternidad Gloria sea Música Música Con el toque tropical Los seguidores de Cristo Los seguidores de Cristo Y saludamos Música A nuestros paisanos Residentes De la unión americana Música Y oye como suena Mi pianito Sabroso 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 Oye Eli Con maestría Por favor Música 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 Música